La primera parte, Claudia, y después yo la sigo ahí. Ok, entonces vamos. Cuando gustes, Claudia. Ok, ¿la pantalla la comparto yo? Sí. Ok, ¿y luego cómo le hago para...? ¿Me la quito o qué? Sí, después deja de compartirla y ya. Ok, a ver si me sale porque esto no lo entiendo. No se preocupe. Bueno. ¿Elevadores? No. No. Ok. Bueno. A ver si aquí... Ok. Bueno. Comenzamos. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Claudia Maldonado y soy consultora independiente de HND México. Y les vamos a presentar el plan de negocios y la empresa que está transformando la vida de millones de personas en América Latina. InnoD es una empresa brasileña con sede en Sao Paulo. Ay, no, espera. Ten, toma. Con sede en Sao Paulo. En Lourdes, ahorita en Guati. Toma. Fue fundada en 1988 por la señora Adelaide García y el señor Francisco Rodríguez. Y ellos soñaban con tener, con brindar una mejor calidad de vida para sus hijos y darles oportunidades que ellos no tuvieron. Más que una empresa es una familia y su misión es darles oportunidad de cambiar la vida de las personas y esta misión ahorita es llevada a cabo por sus hijos. Todo empezó en 1988 en el garage de su casa y durante todos estos 30 años tuvo crecimiento la empresa. De manera que en el 2017 hace el lanzamiento de HND Internacional, lo que significa que abre sus puertas al mundo. En el 2018 tienen la apertura oficial de Perú, Colombia y Ecuador. En el 2019 abren Bolivia e inician los registros para México. De manera que en el 2020 empiezan a comercializarse oficialmente los productos en México. La divulgación de los productos es siempre a través de boca en boca, pero esto no impide que esté presente en medios masivos de comunicación, como son comerciales de televisión, novelas, periódicos online y revistas, las cuales les han dado grandes reconocimientos y ha sido reconocida la empresa. A lo largo de este tiempo la empresa ha tenido un gran crecimiento, incluso ahorita en plena pandemia las ventas han sido más que excelentes. Y dentro de 10 años Dios mediante tiene pensado facturar, o no pensado, pronosticado facturar más de 10 billones de reales y estar presente en más de 30 países. Lo cual para nosotros es una gran oportunidad estar en el nacimiento de estos países, nosotros como consultores. Nace también el grupo INODE, INODE con la operación internacional de estos seis países, con una fábrica propia de 12 mil metros cuadrados, ubicados en Sao Pablo, donde llevan a cabo la logística, tienen sus oficinas corporativas y más de 27 premiaciones, entre ellas la mejor empresa del año y mejor perfume. Los productos que comercializa INODE pertenecen a una industria billonaria, como es el maquillaje, fragancias de dama y caballero, la línea de bienestar, cosméticos, línea infantil, higiene personal y performance. En la línea de bienestar, cosméticos o cuidado de la piel, está nuestro ya famoso CREOACTIV GEL, que aquí se llama CREOACTIV GEL. Se vende uno cada 17 segundos en Brasil, pero la línea es muy amplia, hay exfoliantes, tónicos, crema para celulitis, flacidez. También está la línea de maquillaje muy amada por las mujeres, está esta línea con primers, para ceja y todo lo que uno necesita para ponerse bonita. También está las fragancias masculinas y femeninas también, que han sido reconocidas y sus fragancias y esencias están elaboradas en institutos donde se hacen las esencias de las grandes marcas, de grandes marcas de prestigio y muy costosas incluso. Está la línea de higiene personal, la línea de higiene bucal, la línea infantil, que también este mercado no lo descuidan, está shampoos, acondicionadores, cremas, fijadores para cabello. La línea de bienestar es una línea que ya afortunadamente la tenemos en México. Están los shakes, que es para personas que gustan llevar una vida saludable y con estos pueden tener una, para mantener el control de peso, son excelentes y también se apoyan con multivitamínicos. Y por último de mi parte está la línea de HND Performance, que está diseñada para personas que realizan una actividad física, un esfuerzo físico a través del deporte y está la proteína en polvo, en barras de proteína, glutamina, creatina, crema de cacahuate y bebidas energizantes. Entonces esta línea no dudo que les vaya a encantar a los deportistas cuando llegue aquí a México. Y bueno, cedo la palabra a Daniel. ¡Ae! ¡Felicidades, Flavio! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Gracias! Muy bueno por sus presentaciones. ¡Gracias! Muy buena presentación, muy bien los productos y todo. Muy bueno, la verdad. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Está lista! ¡Está lista! ¡Está lista para empezar para jugar para el imperial! ¡Excelente! ¡Vamos a volar! Muy bien, mis amigos. Entonces, ya conocemos los productos, ya conocemos un poco de la historia de la empresa. Y algo, ahora voy a hablar un poco de lo que me ha ayudado a mí, me ha motivado a entrar también en la empresa. Que es el Instituto FARC. FARC lleva las iniciales de los fundadores de la empresa, Francisco y Adelaida Rodríguez. Y por medio de esto es que se ayuda a muchas personas, a personas de bajos recursos, para que puedan salir de la línea de pobreza. No solamente con necesidades inmediatas, sino también lo que más me gusta de esto es que INODE los prepara para la vida, para que puedan salir de esa vida en la cual están. ¿Bien? Entonces, tenemos el marketing tradicional por un lado, versus el marketing de red. ¿Qué es? El marketing tradicional es el que comúnmente ya conocemos todos. Vamos al supermercado, a la tienda de la esquina, vamos a cada uno de los lugares y nos encontramos con esto. ¿Qué pasa por diferentes canales de distribución? Por minorista, mayorista, fabricantes, importadores, distribuidores, publicidad, entre muchos otros canales de distribución. A veces, en algunos productos, a veces la publicidad llega a consumir hasta el 70% del valor de un producto. Es por eso que lo compramos a un precio muy elevado. Ahora, al marketing de red, ¿qué es? Aquí, tú eres la única intermediaria o el único intermediario entre el fabricante y el consumidor final. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas para el consumidor final es que va a tener un producto de excelente calidad o un precio muy competitivo. Y para ti como distribuidor, también tu cliente te va a dar referencia de tus amigos, de sus familiares y demás. Y pues ahí vas a tener una cadena de ventas muy importante. También vas a tener la oportunidad de, en vez de abrir una sucursal, varias sucursales y tener que depositar varios dineros y todo eso, no. Aquí, la diferencia es que tú vas a poder invitar a un amigo, a un desconocido, a quien tú quieras, a vender también estos productos. Y tú vas a poder generar dinero extra por eso también. Por eso el marketing más eficaz eres tú. El boca a boca, el que comúnmente hemos escuchado durante tantos años que es lo más eficaz. Aquí tenemos 10 formas de ganar. Tenemos la venta directa, 8 bonos, viajes y logros. ¿Sí? Por ejemplo, para hablar de venta directa, nosotros aquí se puede marcar a las cosas hasta el 100% del margen de ganancia. Eso quiere decir que ustedes compran un producto en 50 pesos, le marcan el 100% y lo venden a 100. Lo compran a 500, lo venden a 1000. Entonces, van a tener hasta el 50% de ese valor para ustedes. Nada más y nada menos que para ustedes. Esto es un ejemplo de lo que uno podría llegar a ganar por la venta directa. Si vendemos una fragancia durante 30 días, estos en pesos mexicanos, ganaríamos 12.300 mexicanos. No sé cuán bien le vienen esos 12.300. Pero si venden dos, fragancia dos en PAI, ganan 24.600. Si venden tres, ganan 36.900. Si, pero no tenemos una fragancia. Tenemos el inebriante. Tenemos el vénix y tenemos muchas otras fragancias. Tenemos más de 30 productos. Más de, este, en México, en Colombia, Perú. Y ya tenemos más de 50 productos. Entonces, eso es lo que hace atractivo a este negocio. Para hablar en pesos, porque aquí tenemos personas que son de Colombia, personas que son de Perú también. Y de Chile, bueno, ahí se lo, le digo el precio en dólares. Bien, para que tengan más o menos una idea. Vendiendo tres fragancias, en colombianos serían 7.470.000. En Ecuador serían alrededor de 2.000 dólares. En Perú serían 7.740 soles. Bien, entonces, realmente, cuán bien le viene eso, ¿no? Es algo muy bueno. Ahora, tenemos también los bonos. Bono patrocinio directo. Aquí, tú puedes ganar un bono porque uno de tus invitados entró al negocio. Solamente porque lo invitaste y entró al negocio, tú vas a ganar entre 115 pesos, 236 u 805. Dependiendo del combo que hayan escogido para hacer el negocio. ¿Sí? En Perú, por ejemplo, son en el top 218.40. En Ecuador son 56 dólares. En Colombia son 210.000. ¿Bien? Pero es uno de los bonos, nada más. Tenemos otros. Aquí ganas de por vida hasta el 3% del volumen de los puntos de la estructura de tu negocio. Hasta la novena generación. Eso es lo bueno con InnoD. Aquí ganas de por vida. Bono de equipo de reventa. Vas a tener revendedores. Van a estar comprando. Van a estar generando puntos. Y tú vas a ganar un porcentaje de ellos también. Tenemos el bono binario. Aquí, en este bono, me gustaría que prestaran mucha atención. Es muy importante para tomar la decisión de cuál combo poder escoger para hacer el negocio. Ya que este es uno de los combos que mayor porcentaje te da en cuanto al... De acuerdo al combo que hayamos escogido. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de 10 personas. Cuatro a la izquierda, cinco a la derecha. Del equipo A, el equipo B. El equipo A hizo 2.800 puntos. El equipo B hizo 3.500 puntos. El equipo B. El equipo B. Escogido para iniciar el negocio. Si tú estás escuchando esto y dices, pues quiero tener la mayor ganancia posible, pues déjeme decirle que el mejor combo es el combo top. Es el que le va a dar mayor porcentaje. Esto es un ejemplo nada más de un equipo que hace 2.800 puntos. Pero realmente, ¿cuánto puede hacer una sola persona? Una sola persona puede hacer cuatro, tres, dos, dependiendo. Vamos a suponer que cada persona hace 2.000 puntos nada más. En un equipo de 10, ¿cuántos puntos podemos llegar a tener? Entonces, es un bono muy atractivo. Tenemos el bono patrocinio responsable. Ustedes, por buenos patrocinadores y todo, se te va a dar un porcentaje adicional hasta el cuarto nivel. Tenemos el bono de crecimiento. Aquí se le va a dar del 3 hasta el 17% de acuerdo a la gradación que vamos teniendo. El bono de liderazgo, hasta el 5% y hasta la sexta generación. El bono de participación, aquí, Inodé, separa un 60% la facturación total de todo el mundo. Separa el 5% y es dividido entre todo lo que hacen diamantes y superiores VIP 600. VIP 600 quiere decir hacer por lo menos 600 puntos al mes. Que está muy fácil, la verdad. Entonces, tenemos el plan de superación. Tú entras, inicias el día de hoy como consultora, consultor. Y inmediatamente, de acuerdo a los puntos que vayas teniendo por las compras y demás. O ingresos que vayas teniendo. Si tienes 2.000 puntos, serías máscar, un plata, 5.000 puntos. Y ahí vamos creciendo. Por ejemplo, una esmeralda. Una esmeralda está ganando alrededor de unos 1.000 dólares. Pero, ¿cómo podemos llegar a Esmeralda? Realmente es un paso sencillo. Y uno dice, bueno, ¿cómo le hago? Si uno inicia con 1.200 puntos, invita a dos personas más. Inician con 1.200 puntos cada quien. Teníamos 3.600. Ya somos graduados en máster. Ya estamos casi en plata. Con una recompra, ya estamos casi en plata. Si esas dos personas invitan a otras dos personas más y con recompras y eso, ya estamos en oro. Entonces, está muy fácil el camino. Aquí ya llegamos a la mitad. Pero tenemos en nuestro equipo personas desde el máster que ya han ganado 1.000 dólares al mes. Entonces, es importante poder entender eso. Que eso es un promedio de lo que todos tienen en general. Aquí tenemos el diamante. Aquí uno se gana un crucero a las costas brasileñas. Unas costas preciosas que podemos ir a conocer ahí. Ya estamos, de repente, tanto conocer Cancún, Playa del Carmen, u otras playas más que tengan en su país. Dice, bueno, ahora nos vamos a Brasil. Diamante Elite. Aquí uno se gana un destino diferente cada año. Doble Diamante, un viaje a Aruba. Doble Diamante Elite, un bono de carro BMW. Triple Diamante, un viaje a Walt Disney. Imperial Diamante, una Range Rover. Y un viaje a Europa. Imperial Diamante Elite, un viaje a Dubai. Imperial dos estrellas, un safari por Sudáfrica. Imperial tres estrellas, un bono de un carro deportivo, como lo que vemos en la imagen. Imperial cinco estrellas, un bono. Que este bono depende de cada país, en pesos de su país. Pero en mexicanos serían de tres millones trescientos setenta y cinco mil. Tenemos el Titán. Aquí el Titán, uno puede escoger entre una Lamborghini o una Ferrari. Yo dije, no, cuando vi esto dije, quiero tener esto. Siempre quise manejar una Lamborghini o una Ferrari. Y la verdad no sabía cuál. Y ahora, pues, voy a poder yo decidir cuando llegue aquí, decir, bueno, quiero uno o quiero el otro. Y ese es el que me voy a sacar las ganas de andar en él. Y tenemos el Titán 200K. Tal vez que la mujer es, tal vez, alguna sí, pero no todas son muy amantes tanto de esos carros lujosos. Pero tenemos el Titán 200K, que aquí la empresa le va a regalar un inmueble valorado en un millón de dólares y una fragancia que lleva tu nombre. En la cual vas a poder ganar un porcentaje de las ventas a nivel mundial. Y bueno, ahora vamos a lo bueno. Ya sabemos cómo la forma de crecimiento en la empresa, cómo podemos ganar dinero. Ahora está cómo entramos a la empresa. Tenemos el kit de negocio. La imagen, solamente referencia, puede variar en cada uno de los países de ustedes. Tenemos el kit de negocio por solamente mil pesitos mexicanos. Sería 118.40 soles en Perú, 35 dólares en Ecuador. Colombia, 113.850. Y Bolivia, 270 bolívares. Bolivarianos. Bien. Entonces, ya con eso, ¿qué es lo que te da? La empresa te da uno o dos productos dependiendo del país o demás. En otro país se te puede dar un poco más. Hay unas promociones especiales ahorita para Bolivia y Perú también. Y tenemos material para hacer el negocio y también la oficina virtual. En la cual aquí tú vas a poder administrar tu negocio a nivel nacional y a nivel mundial. Bien. ¿Y qué es lo que tenemos con esto? Aquí tenemos un 40% de descuento. ¿A quién no le gusta comprar con descuento? Escuchamos que en el supermercado tienen un descuento de tal cosa, aunque no lo necesitemos, salimos corriendo a buscarlo. Bueno, aquí ustedes van a poder comprar a precio de fábrica. Entonces, esto es algo muy bueno, muy atractivo. Y van a poder vender y poder ganar el 40%. Ahora me van a decir, bueno, pero la persona que me invitó también me habló de un 50%. ¿Cómo puedo lograr eso? De una forma muy sencilla. Uno puede, para eso, tiene que adquirir alguno de estos tres combos. Combo ejecutivo, combo plus, combo top. ¿Sí? Aquí uno tiene, por ejemplo, en el combo ejecutivo, salen 1.890 pesos mexicanos, 1.100 bolivarianos, 459.000 colombianos, 145 dólares en Ecuador y 477.20 en Perú. Bien, entonces, ya con esto, uno tiene un descuento de alrededor del 20-25% en la primera compra. Pero a partir de la segunda, tiene el 50. Por el resto de la vida, en el combo plus, casi todos son al 40% de descuento. Y en el combo top, 13.900, todos son al 40% y a partir de la segunda compra, todos al 50% de descuento. ¿Bien? Entonces, un combo top, ¿cuánto podría llegar a salir? En Ecuador son 735 dólares, 2.299.000 colombianos, 2.390.80 peruanos, soles. Entonces, son todos combos muy buenos. Si uno dice, bueno, uno puede, cada quien sabe sus finanzas y todo y el esfuerzo que le quieren dar al negocio. Si ustedes ya saben, ustedes quieren entrar a este negocio de una manera más rápida y veloz y poder crecer lo antes posible, el paquete top está creado para ustedes. ¿Bien? Y tenemos la Universidad Innovena. De repente, muchos de ustedes van a decir, ¿sabes qué, Daniel? Yo no sé vender. No sé invitar. No importa. De repente, ya lo saben hacer. ¿Sí? Cualquiera, ya sea con la que ustedes se identifiquen, sepan hacerlo o no sé, van a hacerlo. Van a amar la venta. Van a ver que la venta es lo que te ayuda a tener más crecimiento y poder tener más ganancias. Y poder tener una libertad financiera sobre todas las cosas. Entonces, por medio de la Universidad Innoves se te va a capacitar casi cada semana. Por medio también de la red se va a seguir capacitando. Para que tú puedas hacer el negocio. Para que puedas enseñarte. Ya la rueda está inventada. Aquí lo único que hay que hacer es lo que la empresa nos enseña. Que ya tiene el molde de cómo se hace. Cómo se puede llegar a diamante. Entonces, queremos llegar a diamante. Queremos ser el próximo imperial. Pues, hay una serie de pasos que dar. Y lo logramos. Es 2 más 2 da 4. No da 6. No da 3. No da 1. Es así. Entonces, tenemos también un programa especial para ustedes. La mujer es el programa Perla. Es un programa muy especial para ayudarlas a que ustedes se ganen el lugar que se merecen en el mundo. Es un sistema de capacitación especialmente para ustedes que está increíble. Mi esposa ya ha tenido oportunidad de participar de uno de ellos. Y pues, la verdad es que le ha dejado muy motivada. Y tenemos los diferentes sistemas de entrenamiento. Bien. Entonces, esta es la presentación que queríamos hacerle. O ya sea nosotros, yo, mi esposa, que la hayamos invitado. O el invitado, quien le haya ayudado, le haya pasado el link de esta reunión. Bien. Entonces, les voy a compartir mi experiencia. Mi experiencia personal. Yo soy uruguayo. ¿Sí? Hace 6 años vivo en México. Aquí en México, pues, he sabido hacer dinero. He estado en ventas. Tengo muchos años de experiencia en ventas. ¿Sí? Prácticamente toda mi vida. Los últimos tiempos antes de entrar a Inodel, estaba en una empresa. Que en la cual ahí, pues, estaba en un poco de zona de confort. Y, pues, no ganaba mucho, la verdad. Este, no ganaba para las aspiraciones y los sueños que yo tenía. Entonces, cuando se me presentó el negocio, dije, pues, bam, es un negocio muy bueno. Yo soy administrador de empresas y me gustan mucho los números. Empiezo a analizar. Digo, vamos a ver, esto es así, así, así. Y dije, guau. O sea, está increíble. O sea, realmente es así. Entonces, vamos a pagar nuestro kit de negocio. Cuando nosotros comenzamos este negocio hace ya casi un año, se dieron la apertura en septiembre del año pasado aquí en México, solamente para la preinscripción. Nosotros fuimos de los pioneros, de los que nos inscribimos. El viernes, un día que iniciaron, ya nos inscribimos. Teníamos mil pesos para el agua y la luz solamente. Pero yo soy un soñador, soy una persona que quiero crecer, no me quiero quedar con lo chiquito. Entonces, yo tenía la decisión. O pagaba el agua y la luz y me quedaba en esa zona para siempre, para el resto de mi vida. O yo arriesgaba, ponía y pues, para poder crecer. ¿Y saben lo que hice? Pagué y dejé de pagar el agua y la luz. Ya el señor se arregló todo y nos ayudó a que pudiéramos conseguir dinero para pagar eso también. Pasaron los meses. Ya teníamos la decisión tomada, que la mejor decisión que queríamos tomar es adquirir el paquete top. El más grande. Porque queríamos hacer este negocio e iniciar rápido. Como vamos con el paquete top. Llegó el mes de febrero, cuando dio apertura aquí en México. No tenía ni siquiera 100 pesos en el bolsillo guardados para este kit de negocio. Estábamos hasta con deudas. ¿Bien? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? No podíamos pedir préstamos, porque tampoco nos lo daban. Pedimos un préstamo, pero a un familiar, a mi suegro. No me gusta pedir dinero. Pero tuve que ser humilde, agachar la cabeza, ir a pedir ese dinero. Inmediatamente se lo devolví. Y cuando vio que se lo devolví tan rápido, dijo, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo vendiste los productos? Y ahí empezó a preguntarme, ¿y esto y lo otro? ¿Y cómo es esto? ¿Y saben qué pasó con esa persona? Está en el negocio también. Compró su kit. A los tres días, lo hicimos plata. ¿Bien? Entonces, por eso sé por testimonio propio que realmente esto es real. A mí nadie me lo contó. Yo lo viví. Aquí vemos, este... Gracias, Eduardo, por compartirnos ahí esa pantalla. Salimos VIP 3000 por los puntos que hicimos el mes pasado. Es campeón, es mejor, mejor equipo de mi downline, es pareja Marta y Daniela. ¡Aplausos! Muchas gracias. Campeón. Muchas gracias. Entonces, cuando decidí hacer eso, se metió el equipo también. Pasaron los meses porque yo entré trabajando paralelo a mi trabajo, que ya les había comentado que estaba haciendo. En mi tiempo libre, ya me estaba dando más. Y dije, ¿saben qué? Ya no voy a trabajar por los sueños de los demás. Voy a trabajar por mi sueño. Porque recordé la frase que dice Steve Jobs, que dice, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te hará trabajar por los suyos. Y dije, no, ahora es el tiempo de trabajar por mi sueño. Por eso en plena pandemia, en el mes de julio, abandoné mi trabajo y me dedico 100% a Innover. Bien, entonces, esa es mi experiencia. Sé que la experiencia de cada uno de ustedes va a ser muy diferente, pero todas las experiencias son experiencias de éxito. Ustedes aquí tienen el éxito establecido. No es que así, nomás de brazos cruzados, así va a llegar. No. Claro que sí hay que trabajar, ¿verdad? De acuerdo al tiempo que ustedes le quieran dedicar, pero aquí tenemos el éxito. Y Nodé ha cambiado muchas vidas. Ha hecho más de 300, más de 300 millonarios solamente en Brasil. Y también ha cambiado en mi vida en tan poco tiempo. Le cedo el tiempo a Eduardo Sonora, Imperial Diamante Elite. Ok, ok, muchas gracias, aplausos, felicitaciones, mis amigos de México. Aplausos para Daniel Arias. Es increíble su historia, su superación, su determinación, su deseo de crecer, de cambiar su vida. Usted, juntamente con Marta, usted está haciendo un trabajo increíble en Monterrey, México. Lamento, pero que yo no estoy hablando español, solamente portuñol, pero que voy a esforzar un poquito para hablar aquí de mi testimonio. Que yo creo que México está ahora en un gran momento. Ayer tuvimos una conferencia con el presidente, Fernando Rodríguez, y habló que este mes, este mes, este mes, muy probablemente México va a ser la segunda mejor faturación del Grupo H&D Mundial. Aplausos para México. Increíble, México está creciendo muy fuerte, y gracias a todos ustedes que están en México. Entonces, mi nombre es Eduardo Sonora, yo soy imperialista, juntamente con mi esposa, Sueli. Yo soy un soñador, y el soñador no se rinde nunca. Es importantísimo que todos ustedes tengan un sueño fuerte. Y Tai Doshin significa muchas personas con diferentes pensamientos, diferentes cuerpos, diferentes personas, con uno solo pensamiento que ayuda a las personas. Entonces, está aquí un poquito de mi historia de vida. Yo fui el vendedor, yo fui el empleado, yo fui el empresario, yo fui el... yo fui el... yo fui el... muchas cosas para emprender, pero que... lo más importante que yo aprendí es realmente trabajar con venta, para ser empresario, para ser dueño de mi propio negocio. Pero que enero de 2012, yo... fuera a falencia, una deuda de más de 70 mil dólares promedio. Entonces, mi esposa procuró empleo, entonces, fuimos juntamente para esta habitación muy pequeñina, muy pequeñita, pero que... para mí, para mi familia, fuera un verdadero deserto. Estaba muy triste, un poquito desesperado, pero que yo soy un soñador. El soñador no debe desistir de sus sueños. Entonces, todos los seres tienen sueños, tienen sueños. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué hacer? ¿Qué está haciendo para realizar sus sueños? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Cuánto tiempo va a llevar para realizar sus sueños? ¿Qué va a cambiar su vida los próximos dos a cinco años? Entonces, estar acá la gran oportunidad diante de tanta crisis, pandemia, por ejemplo, una crisis muy fuerte, pero que está... ustedes están diante de una gran oportunidad. Este negocio es HND. Marketing de redes, Marketing de multinivel, es Marketing de relacionamiento. Es importante que usted comprenda que para crecer en este negocio tiene que hablar con muchas personas, tiene que invitar a personas, tiene que estudiar, aprender a trabajar en Marketing de multinivel. Y Marketing de multinivel tiene que también tener productos de venta directa. Grupo HND tiene mejores productos con mejores precios y ganancias para que las personas puedan cambiar un poquito de su estilo de vida. Entonces, la circunstancia no puede cambiar mis sueños, pero que mis sueños que van a definir y van a cambiar mis circunstancias. Entonces, ustedes tienen acá la gran oportunidad de construir una gran organización, estructurar personas, invitar personas para que ustedes cambien con muy profesionalismo, tienen que trabajar de forma profesional, es en comprender los pasos muy importantes para el crecimiento. Despacitos, después Daniel va a pasar a entrenar a todos ustedes en español, los 10 pasos, y también la importancia de primer paso, sueños. sueños, tiene que tener sueños. Entonces, mis sueños, cuando hablamos de sueños, realmente la venta de productos es muy importante. Entonces, cuando ustedes quieren trabajar, tengan productos increíbles como HND, la venta, la venta realmente es mejor, es una, un momentito, es una gran oportunidad, está en la venta. Cuando ustedes trabajan con venta, van a ganar experiencia, van a tener experiencia con las personas, y cuando las personas gustan de los productos, ustedes van a invitar para compor un equipo. Así comienza su equipo. Las personas van a gustar de los productos. Entonces, cuando comprenden que los productos son increíbles, tienen una ganancia increíble también, ellos van a hablar para ustedes, yo quiero también ingresar en HND. Entonces, aquí está un poquito de mi experiencia cuando empecé la venta con la construcción de equipo. Es muy importante que tengan esta creencia. Tiene que tener solamente venta, yo no tengo tiempo para la venta. Yo creo que el mundo, el mundo todo, necesita de los vendedores. Todo, todo, todo es venta. Entonces, yo estoy vendiendo un producto, yo estoy vendiendo una oportunidad, yo estoy vendiendo una idea, yo estoy vendiendo un servicio. Usted tiene que vender, tiene que hablar con las personas. No hay negocio, sino hay venta. Entonces, solamente la venta, yo creo, sí, que va a cambiar la vida de las personas. Y cuando hablamos de vida de las personas, muy importante es la configuración de Master. de Master. La configuración de Master. Esta es la base, esta es la, esta es la más importante de su crecimiento. Todos los días, tiene que mentalizar que usted, usted va a invitar personas y va a meter dos personas. Va a ofrecer, va a ofrecer la oportunidad. Usted va a hacer la venta, pero que ofrece la oportunidad. Cuando ustedes ofrecen la oportunidad, estas personas van a hacer la duplicación, van a hacer la duplicación. La duplicación viene los bonos, el equipo viene los bonos. Este es mi primer equipo, un equipo muy sencillo, de personas, personas sencillas, personas que tienen grandes sueños. Esta, esta chica que está acá, registro de ella es mayo de 2013. En julio, ella, ella rompeó el diamante. Siete años. No desistió, nunca desistió de sus sueños. Pero que como Zafiro, ella viajó para el crucero. Esta chica acá también, aquí, esta chica también, es oro, ella es oro. Seis, siete años también de HND. Pero que nunca desistió de sus sueños y continúa trabajando en Grupo Achanedé. Es muy importante continuar, tener constancia para que construya sus sueños. demás. Entonces, la base más importante es realmente máster. Cuanto más máster, más te construye. Cuanto más máster hay en profundidad, más te lateralidad. Virán plata, oro, zafiro y diamante. ¿Ok? La verdad, yo quiero ahora terminar mi presentación, mi testemunio, hablando para ustedes que todos tienen la gran oportunidad de cambiar la vida. Diamante, cuando ustedes van a llegar a diamante, es un bono increíble. ¿Por qué viene acá? Diamante. Todos ustedes tienen que mirar aquí, diamante. Diamante en Brasil, 8 mil reais, entonces hablamos de 2 mil dólares. 2 mil dólares mensuales, promedio de bono. Todos miren este pin de diamante. Luchen, trabajen, trabajar, cuanto más trabajo, cuanto más plane, cuanto más hablar con las personas, más próximos, más perto, ustedes estarán de diamante. Espero que el diamante es cambiar el estilo de vida, cambiar el estilo de vida. Es un sueño. Este es mi diamante, un reconocimiento en 2013. 5 mil reales, entonces hablando aquí de promedio mil dólares. Mil dólares. Después, la viaje del crucero, crucero, es mejor, es la mejor viaje, que es la primera viaje de sus sueños, crucero. Yo y mi familia, todos los años, vamos para el crucero HND. Este fue ahora, un gran crucero de Rio de Janeiro. Es una festa, vacancia increíble, con todo pago. Estuvimos también en República Dominicana y Cancún, en México, tres veces, como doble diamante. Después, estuvimos también en Disneylandia. Después, en Franza, París, dos veces. Yo quiero enseñar para ustedes la importancia de sueños. Ustedes van mañana por mañana en una revenda de carros y van a hacer su test driver. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu carro? ¿Qué deseas? ¿Qué carro usted desea? Necesita hacer una foto y un video. Yo voy a ganar este carro, yo voy a comprar este carro. Y va a hacer una foto, un video, y va a hacer un cuadro de sueños. Este fue el 26 de octubre de 2014. 2012. Entonces, yo conquisté Imperial y una Evoque, en Jove Evoque, exactamente el 26 de octubre de 2016, mismo día que yo fuera un test driving el 26 de octubre. Solamente dos años después, esta Jove estaba aquí en mi ciudad. Esta es la fuerza del sueño, del pensamiento positivo, mantener enfoque para que ustedes trabajen muy fuerte. Si ustedes pueden soñar, ustedes pueden hacer Walt Disney, hablaba así. Entonces, nosotros ganamos dos carros, un Honda Civic y una Range Rover Vogue. Y también llegamos para Dubai con Imperial Elite es una viaje increíble, inesquecível, una viaje que todos los seres deben hacer un día. Este es algo que es magnífico, todo es grandioso. Estuvimos también en un desierto, pero como Imperial Elite estábamos en vacancia con todas las despesas pagas por Grupo ATND. Entonces, estamos trabajando mucho más. Para que ustedes comprendan la fuerza de HND, hasta 2019 fuera pago 3.000 millones, 3.000 millones y 400.000 reales. Hablamos entonces de 680.000 dólares solamente de bono pago para todas las redes de HND. Entonces, nosotros hacemos parte de un grupo de 320 millonarios. Solamente en 2019 HND entregó 30 BMW, 4 Range Hover y una supercar. estamos hablando de 60.000 dólares para la premiación de coches carros. Amigos, este un poquito de mi testimonio. Muy breve estaremos juntos haciendo grandes eventos del mundo y México en estadio de fútbol. Entonces, si ustedes tienen sueños, tengan trabajo para realizar. Mi casa, cuando volviera morrer para aquí en Belén, no tenía garaje para colocar dos carros. Entonces, cambié para esta casa un poquito mayor, un poco más grande. Estoy ahora en esta casa. Es una casa muy confortable, un grande espacio, tiene también una piscina. Yo gusto mucho de piscina para hacer churrasco. El mundo es al límite. Entonces, nos vamos trabajar cada vez más. Yo quiero ir trabajar con ustedes en México muy breve. Entonces, seis años, yo cambié mi vida conjuntamente con mi familia. 2012 a 2018. Ahora, qué vas hacer tú en los próximos dos a cinco años? Onde ustedes van querer estar morando, residiendo? ¿Cómo va a ser su carro? ¿Cómo va a ser su casa? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto ustedes van tener de dinero? Yo hoy trabajo no más por dinero. Yo tengo sueños, pero los sueños son mucho más grandes que solamente sueños. Yo trabajo hoy para cada vez más proporcionar algo mejor para mis hijos, mi familia y también por un propósito, ayudar a personas a cambiar su estilo de vida. Este es mi propósito. Muchas gracias. Mi nombre Eduardo Tsunoda, imperial elite. Estamos juntos para construir mucho más juntamente con ustedes. Bienvenidos a todos los invitados que están aquí en esta live. Yo creo que somos mucho más fuertes y alguna duda estamos aquí para responder su pregunta. Muchas gracias. Bye. Ok, Daniel. Ok, quita. Gracias.